¿Qué es lo que es reatractivo del mercado? Lo que es reatractivo del mercado es el laburo, el laburo, cómo trabajas, es impresionante, a mí me tiene maravillada. Y cada papa frita que te comés pasa por el lomo de un negro al mercado, eso es lo interesante. Y te da un buen baño de humildad. Y te da un buen baño. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.